Música Hoy vamos a estar interviniendo lo que es la avenida Presidente Antonio Juan Fernando en dos puntos El primer punto es aquí en la organización Mario Fernández Frente a la delta donde era la guira Donde estaríamos haciendo un empalme de 4 pulgadas de la tubería matriz que viene de Senoví Y frente a Eufemio Vargas donde está el gimnasio También estaríamos haciendo un empalme de la línea de 24 pulgadas a 6 pulgadas Con el objetivo de abastecer a Caperuza 1 y Caperuza 2 O sea, estaríamos trabajando en el transcurso del día y la noche Con el objetivo de terminar lo más rápido posible para tratar de no obstruir tanto el tránsito Le pedimos a la población un poco de paciencia Ya que el trabajo que se está realizando por nuestro Instituto Nacional de Agua Potable y Napa Es con el objetivo de beneficiar las urbanizaciones que tienen deficiencia en el servicio Debido al llamado que ellos no han hecho y a los solicitudes que ellos han hecho en la institución Es que estamos buscando la manera de resolver Estamos agilizando lo más que podamos y le pedimos un poco de paciencia y que colaboren con el asunto del tránsito Si tienen la opción de buscar otra vía para salir de la ciudad también que lo hagan Pero estaríamos recibiendo asistencia también de la MED y de DGC Dedicado al modo queremos también informarles que se están realizando unos trabajos en la planta de Cenoví Cuando tenemos unas averías ahí que estamos perdiendo un poco de caudal del líquido del agua Para aumentar lo que es la producción y mejorar el servicio también en estos sectores Que se van a incluir con el mejoramiento de los trabajos que se están haciendo de los empalgos ¿Cuál es el nombre? Rigoberto Esteves ¡Suscríbete al canal!